Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Esto es Sin Fronteras. Iniciamos. El encarecimiento del dólar frente al peso mexicano ha acortado los horarios en las tiendas del centro de McAllen. Están cerrando más temprano. También ha bajado las ventas y ha agilizado los cruces en puentes internacionales ante la poca cantidad de visitantes mexicanos. Un recorrido realizado por Sin Fronteras en los principales centros comerciales del área encontró además que son muy pocos los negocios que están aceptando la moneda mexicana. Tenemos días que han bajado mucho las ventas. Hasta hemos salido temprano. Sí ha afectado demasiado porque en realidad el negocio de aquí viene la gente de México que viene en realidad. Y si no hay y el dólar está muy alto pues es muy difícil de que venda la gente. Ya estamos afectados. Nos están bajando las horas y nos cortan horas en la mañana y aparte nos hacen entrar tarde y todo eso. Cualquiera uno viene a gastar, ni modo, pues así es. Poquito, no igual que, pero pues desgraciadamente así o afortunadamente tenemos aquí. La verdad es que ya no conviene mucho venir a comprar aquí. Mónica Melissa Pedersen, miembro de una prominente familia de políticos locales, fue arrestada por oficiales del CHERIC del Condado Hidalgo, acusada del asesinato capital contra Martin Neal de 97 años ocurrida en enero pasado. Hay otro involucrado, Ángel Mario Garza de 37 años. Ambos recibieron una fianza por un millón de dólares. En este caso, en el que en ese tiempo se dijo que se trataba de una muerte natural y no se practicó autopsia del anciano. Pero el guardián de este señor atestiguaría la muerte y la denunciaría ante los Texas Rangers. Dayun González, de 18 años, podría recibir pena de muerte o cadena perpetua si es encontrado culpable de haber asesinado a dos personas el jueves antepasado en la grulla en el Condado Stark. La oficina del CHERIC dijo que portación de arma de fuego se sumará a los cargos contra este joven. González dispararía contra cuatro personas ese jueves antepasado en donde dos personas morirían. Y nos vamos rápidamente al clima. Nos espera otro día caliente con temperaturas desde los 95 grados en Brownsville hasta los 102 en Río Grande City. Así que, está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Gracias por su sintonía. Estas son las noticias. En Matamoros, Fuerza Tamaulipas detuvo a Aníbal, Onassis, Tapia, Jorge Luis García, Moisés Anaya y José Pedro Salazar. Todos ellos en posesión de ocho armas largas. Ellos manifestaron trabajar para un grupo delincuencial que opera en esa ciudad. Y además, se les aseguraron vehículos y más armas. Estas líneas telefónicas se habilitaron para que usted denuncie. Si usted es víctima de un delito, denúncielo. La paz es responsabilidad de todos. La Coordinación Estatal Antisecuestros, con el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Nuevo León, detuvieron al probable jefe de una banda de secuestradores que operaba en Ciudad Victoria. Alejandro Gallegos Alemán, de 29 años, fue ubicado y detenido en el municipio de General Terán, Nuevo León. El grupo de coordinación Tamaulipas logró la detención en Reynosa de Miguel Ángel Rodríguez Pestaña, de 24 años de edad, Raúl Rodríguez Mujica, de 28. Ellos operaban un taller en el que reproducían música y videos ilegalmente. Ahí se decomisaron 4,447 discos compactos con material ilegal y 18 cajas de cartón con 10,800 discos compactos nuevos, además de 16 CPU con 8 equipos de duplicación CD, DVD y Blu-ray. Autoridades del sector salud dispusieron en los municipios de la ribereña Tamaulipeca acciones inmediatas para continuar la lucha contra el dengue y la fiebre del virus del chikoncunia mediante la participación social de la eliminación de criaderos e institucional con estrategias anticipadas de prevención. Y en el clima, día caliente nos espera más que nada a los habitantes de Camargo, Tamaulipas, en donde hoy la temperatura podría alcanzar hasta los 40 grados centígrados. En Matamoros la temperatura máxima será de 34 grados, la mínima de 22, Reynosa máxima de 34, mínima de 20. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.